Bueno, entonces lo que decíamos, vamos a hacer una especie de quién es quién, en el que van a salir unas imágenes, en principio vamos a poner que sean seis imágenes, dos filas de tres imágenes cada una, pero bueno, luego eso nos lo podemos complicar todo lo que queramos y simplemente ir metiendo fotos en una carpeta y que Java fabrique, una JSP, fabrique la tabla como mejor quede, ¿vale? Bueno, entonces vamos a la primera parte, vamos a llamarle quién es quién online, o quién es quién web, ¿vale? Vale, siguiente, finish. Bueno, la página de inicio que se me ha creado es esta, que es una página HTML, entonces en principio me vale, pero como quiero que luego, bueno, la verdad es que podría dejar esta, iba a deciros que quiero que luego se pinte automáticamente, ¿vale? Pero bueno, luego cuando haya que pintarlo automáticamente ya lo cambiaremos, entonces, por lo pronto, aquí me voy a crear una nueva carpeta, dos nuevas carpetas, una nueva carpeta que voy a llamarle funciones, ¿vale? Y es donde hago Javascript, y es donde voy a meter las funciones de Javascript, y otra que sea estilos, ¿vale? Porque voy a usar, voy a, yo sé como lo habéis hecho la mayoría, de manera que vamos a hacerlo un poco distinto, todos, o casi todos, lo que habéis hecho ha sido, en el onclick, simplemente cambiar, bueno, simplemente cambiar la propiedad visibility. Yo lo que voy a hacer va a ser, al clicar, a ese elemento le voy a cambiar de clase, voy a cambiar de clase, ¿vale? De manera que va a haber dos clases, una clase para, cuando hablo de clase me refiero a clases de CSS, una clase de CSS para la imagen que se ve, y una imagen CSS para cuando la imagen no se ve. Y entonces lo que vais a ver, que es la parte interesante, o la parte novedosa, es como yo puedo desde Javascript cambiar el class de un elemento, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Entonces aquí, bueno, en el body debería imprimir, o debería crear una tabla con imágenes, así que aquí también me voy a crear mi botón derecho, New Folder, voy a llamar Imágenes, y ahí es donde voy a meter las imágenes. Bueno, Javi, ¿de dónde sacaste esas imágenes tan chulas que tenías? ¿La recortaste? Vale, mucho burro, pero muy bien. Bueno, vale, imágenes, ah, pillaste estas, ¿no? Vale, bueno, pues esto no lo vamos a guardar, guardar imagen gomo, me lo voy a guardar directamente en el proyecto, y luego la recortamos. Esto es Java, esto es Genshin Online, Genshin, 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 web, aquí está, imágenes, imágenes. Vale, miramos todas. Vale, bueno, el proceso de recortarlas y tal, no voy a grabarlo, así que paro. bueno, ya tenemos las imágenes he cogido esta y las he recortado y he metido las 6 imagencitas aquí, Alfredo, Lola ¿vale? y además esta de todas me la podría cargar bueno, me la debería cargar bueno, bueno, venga, vamos allá entonces body, empezamos con un table vamos, chacho vamos con un table y cierro table bien, entonces, ahora empiezo primera fila primera fila primera imagen primera imagen o sea, table data primera imagen, img src, igual como yo estoy en index y quiero meterme en imágenes ¿vale? y son hermanos, pues pongo imágenes barra lo que sea barra, pues alfredo.png por ejemplo png vale, cierro y cierro el table vale ahora, a esta imagen a esto se puede complicar todo lo que queráis pero a esta imagen o bien aquí hay dos opciones o bien le pongo un onclick de manera que cuando yo haga click encima se oculte o bien como habéis hecho otros puedo poner un botón debajo o un link debajo o un checkbox debajo ¿vale? o sea, eso ya a gusto del consumidor yo creo que voy a ponerle un botón ¿vale? button type igual a button ¿vale? onclick ocultar ocultar vale aquí ocultar si yo damos ocultar como veréis como debajo voy a meter otra celda con otra imagen que sea Lola pues el problema es que cuando yo dé a este botón de ocultar ¿cómo sabe javascript si lo que quiero es ocultar a Alfredo o a Lola? ¿cómo lo sabe? imposible por cierto me faltaba esto imposible ¿vale? imposible por ahora vale entonces ¿cómo se puede arreglar esto? bueno pues lo que podemos hacer es a esta imagen ponerle un id y a este botón ponerle también un id ¿vale? de manera que por ejemplo este sea el id imagen 1 o imagen 0 por ejemplo y este sea botón 0 ¿vale? entonces si yo hago esto botón 0 si yo hago esto al ocultar al llamar a la función ocultar le puedo pasar el dis dis os recuerdo era esto ¿vale? entonces le paso dis dis que es en este caso si yo paso dis le estoy pasando este botón entonces puedo coger y preguntar por su id y me va a devolver botón 0 entonces lo que digo a ver me quedo con el último numerito ¿vale? y lo que hago es me fabrico un id que sea imagen concatenado con el numerito en este caso imagen 0 y esa es la que oculto ¿me seguís? ¿entendéis eso? si yo paso botón 0 si yo a javascript le paso el dis ¿vale? de manera que yo soy capaz de preguntar ¿qué botón ha sido clicado? ¿cuál es el id del botón clicado? y me dice pues botón 0 ¿vale? pues entonces yo sé que si me das en botón 0 tengo que ocultar imagen 0 ¿vale? esa es una solución ¿vale? fijaros que vamos a intentar buscar soluciones que me valgan para todo ¿qué quiero decir? a esta imagen le puedo llamar imagen 1 y así al botón le llamo botón 1 y en la función ocultar me vale igual ¿vale? me vale igual lo que tengo que hacer en la función luego será ver dónde quién está a quién ha clicado ¿vale? a quién he clicado y y sacar el id del que he clicado y entonces veré a quién tengo que ocultar ¿vale? vale tengo el dato ahora aquí ahora aquí tengo el dato ahora aquí ahora aquí vale bueno pues esto se hace otras veces más vale llevo dos y tres ¿vale? esto es para la primera fila esto sería Margarita esto sería ya imagen 2 botón 2 imagen 3 1 2 se nos ha ido tenemos que irnos de otra fila Alfredo Lola Margarita Alfredo Lola Margarita bien este table data este ya no va aquí porque si no serían cuatro columnas lo que queríamos era tres columnas ¿vale? entonces esto va a la siguiente fila a la siguiente fila van otras tres ¿vale? en las emociones Margarita son Mario Oscar y Úrsula Mario Oscar y Úrsula ¿vale? y entonces las imágenes son esto es 0, 1, 2 3 4 y 5 los id no se pueden repetir no se pueden repetir ¿vale? este es botón entonces botón 3 este es botón 4 y este es botón 5 ¿vale? no se pueden repetir los los id ¿vale? bien entonces ahora voy a enlazar el javascript script src igual javascript barra funciones punto js ¿vale? vale bien entonces en funciones js voy a hacerlo primero voy a hacerlo rápido ¿vale? entonces me voy aquí a javascript aquí dentro le hago un file perdón aquí botón derecho new javascript file examen funciones ¿vale? porque es como le llamo allá arriba vale bien entonces vamos a hacer una vamos a hacer una primera versión ¿vale? la función ocultar cuando yo le paso el disk esto lo voy a decir otra vez porque es interesante cuando yo a un elemento le digo no sé cuántos disk en este caso este disk en inglés significa esto por cierto este punto y coma sobra disk significa esto ¿vale? y esto que es pues esto es el objeto botón esto cuando digo disk es el objeto botón ¿vale? a ese objeto botón le puedo pedir cualquiera de sus propiedades su id ¿vale? su inner html lo que me dé la gana entonces lo que me interesa es saber el id entonces como primera medida entonces como digo aquí como argumento aquí recibo el objeto botón ¿vale? entonces bueno para los que no estuvisteis fijaros aquí no digo de qué tipo es el objeto o sea no digo java igual que java era fuertemente tipado javascript no lo es ¿vale? adelante vale buenos días a a esta función le da igual el tipo de de dato que sea objeto botón no pongo ni si es string ni si es sin ni si es nada y lo mismo función la función lo que en java eran métodos siempre tenía que decir si devolvía algo o no devolvía nada aquí no aquí no pongo nada y ya está y si luego lo quiero devolver lo devuelvo y si no nada no le digo nada ¿vale? en este sentido javascript es pobremente tipado si el otro era fuertemente tipado podemos o nulamente tipado podemos decir casi ¿vale? bueno entonces lo que necesitamos es para ser el id ¿cuál es el id? bueno pues el id es objeto botón punto id este es el id ¿vale? que me ha clicado vamos a poner un alert para comprobar que vamos bien has clicado en y pongo aquí objeto botón no perdón id ¿vale? si todo va bien aquí me pondrá botón 0 botón 1 botón 2 lo que sea ¿vale? vale grabo le doy al play a ver si arranca bien no se ve nada vamos a ver por qué vamos a ver copiar la dirección a inspeccionar vamos a ver que ruta está poniendo imágenes barra alfredo punto png no te gusta ¿eh? a ver a ver a ver si es por la extensión vamos a ver si es por la extensión pues si es por la extensión porque en la carpeta está en mayúscula y yo la había puesto en minúscula ¿lo veis? ¿vale? alfredo png tal 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 ¿vale? o sea que cosas como esta hacen que no se vea así que vamos a poner mayúscula en dos lados pim, 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 pim vale grabamos actualizo aquí están todas vale vamos a pinchar en ocultar por ejemplo en Oscar a ver qué me dice has clicado en y me dice botón 4 ¿por qué? porque botón 4 es el ID de ese botón que acabo de clicar 0, 1, 2, 3, 4 ¿vale? bueno pues entonces lo siguiente que tengo que hacer es como yo lo que quiero realmente es acceder al ID imagen 4 lo que voy a hacer es puedo hacerlo de distintas maneras pero voy a usar una función que me sustituya la palabra botón por la palabra imagen si me sustituye la palabra botón por la palabra imagen ya tengo el ID de la imagen que quiero ocultar ¿vale? ¿vale?